El presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, afirmó que la auditoría que fue aprobada por la Cámara de Diputados para la fiscalización del gasto en estados y municipios es sana, aunque señaló que este tipo de auditorías siempre se han hecho. Al respecto, comentó. A título personal, comentarles que bueno, todo lo que se revisa, todo lo que se audita, es correcto. O sea, yo considero que esto es sano y da transparencia a todos los aspectos. Y estoy seguro que son temas que se vienen haciendo constantemente porque nosotros los hacemos y los hace el Estado y los hace la Federación. En fin, bueno, pues esos son temas que no tienen más que el continuar con esa apertura y la transparencia de los recursos. Vengan de donde vengan. Luis García, Zona Planca.